Bueno, nuestra invitada de la noche popular, mi género en esta noche de la popular de Telemedellín y es que ahí tengo una mamacita al lado, Lady Noriega que vino a visitarnos en la popular bienvenida. Muchas gracias, Katy, yo feliz de estar aquí con ustedes, que más, Ani, par de muñecas, qué competencia tan brava, ¿no? No, ¿cuál competencia? Aquí, ¿qué? Acá no hay competencia, aquí lo que hay es amor y unión. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, Lady, subo haciendo la apertura de Expo Finca, ¿cómo te fue? ¿Eso fue el jueves? Sí, muy contenta, un evento muy lindo, muy organizado, lastimosamente estos días ha sido lluvia, pico y flaca, frío, impresionante, agua, no ha pasado de todo, pero como siempre, estos países maravillosos se reponen a lo que sea, ese día hubo una buena asistencia, muy buena receptividad de parte de la gente y un espectáculo que ojalá ahorita les pueda mostrar unos videítos para que se den cuenta cómo fue el show de anterior. Bueno, una maravilla. Vamos a hablar de quienes ven la popular de Telemedellín y pues no recuerdan a Lady Noriega, porque es que Lady trae unos éxitos, pero de años, una cosa maravillosa. Hablemos de quién es Lady Noriega. Bueno, laboralmente, porque es que Lady Noriega como persona puede ser muchas cosas, mamá, esposa, trabajadora, presentadora de su programa en un canal hermano. Sí, sí, claro, en nuestro canal hermano. Así que yo digo que la trayectoria laboral ha sido larga, ha sido más de 25 años trabajando. Actriz, modelo. Ella es de todo, ella es una variedad de cositas. ¿Cómo hace? No, yo creo que el artista puede trabajar en ser integral. Cuando la gente no te quiere dicen, ¡ay, esto era! Pero cuando te quieren dicen, es una artista integral, que se ha preocupado de estudiar, de prepararse, que asume bien sus retos, porque es que tener un montaje de, por ejemplo, una obra de teatro musical, exige que tú sepas cantar, que sepas bailar, que sepas actuar. Y hay actrices que no clasifican para un papel de esos, porque sencillamente o no tienen el talento o no se han preparado. Es verdad, porque mujeres, mujeres lindas hay en todas partes. Claro, pero mujeres completas, pero decir mujeres completas, llenas de valores, llenas de talento, íntegras, como menciona Lady, no hay bastantes, por así decirlo. Bueno, hablando laboralmente, yo creo que ese ha sido como uno de mis plus, y desde que entré a la actuación, mi primera obra de teatro era musical, entonces me tocaba cantar. ¡Ay, qué maravilla! De ahí sale la propuesta de hacer el primer disco, que yo la pospongo, porque me proponen es hacer parte de un grupo. Entonces yo le digo a la persona que era la encargada en ese momento de talento de la disquera, le dije, no, yo no quiero estar en un grupo. Cuando tengas una propuesta como solista, me dices, me voy del país a protagonizar, esa novela al Ecuador, y cuando regreso, este productor musical me llama y me dice, ya tengo tu disco. Las oportunidades, ¿son ahora o nunca? Pero sabes que yo creo mucho como en la divinidad, yo creo que cuando Dios tiene algo para ti, te puedes ir del país, te puedes decir, no quiero esto, y mira, igual al que le van a dar, le guardan, como dicen por ahí. Sí, señor. Para mí es como más bien bendición del señor, que cuando tiene algo para ti, no hay quien te lo quite. Entonces, así llega la primera producción musical, de donde nace un tema que se quedó como himno nacional mío. Sí, porque si no canto ese tema en los conciertos, es como si el concierto no hubiera existido. Totalmente. La gente siempre, siempre que me paro en una tarima, lo primero que gritan es, maldito amor. Sí, sí, sí. Entonces, es muy lindo que un tema que ya lleva más de 20 años, rotando en la radio, la gente todavía lo pida. Fue un tema musical que me dio Disco de Oro en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos y en México. ¡Qué maravilla! Precisamente, ahora estábamos hablando, no sé si es tu manager con el que ahora estamos conversando. Claro, el representante Efraín Voltrago. Nos estaba comentando que fue grabado como en 1995, algo así. ¿En el 95? Uy, eso es hace muchísimos años. ¿Cuánto naciste tú? En el 1996. Y yo creo que dice, eso fue en el 1995. O sea, como hace 200 años. ¿A cuántos tenés? 23. Ay, no, poquitos. Pero no, usted también se veía. Muy sardina, muy sardina. No creo que sea mucha la diferencia. Yo quiero preguntarle a Liti porque es una trayectoria musical y como actriz, como modelo, como profesional, es larga de cierta manera porque has tenido mucha experiencia con diferentes campos. Además, porque has pertenecido a cadenas importantes como Telemundo, como Univisión. Entonces, yo digo, ¿qué tal esa experiencia? O sea, esas cosas que te guardas en el corazón y dices, esto siempre me marcó. Mira, hay unos logros de esos que son personales, como dices tú, Katy, que la gente no tiene idea de lo que eso significa para uno. Pero por allá también como en el año 99, 2000. Ella recuerda todo con alguien. Pero tuve que hacer una novela con Univisión en Miami. Y cuando yo llego al casting y cuando me dicen con quién va a ser la interacción, yo era la antagonista de la novela. Y el protagonista masculino, uno de ellos era El Gato. Sí. O sea, a Alfonso Batista. Y el otro era Carlos Mata. Carlos Mata, para ustedes dos, debe ser así como que, ¿quién es ese hombre? Pero para mí, Carlos Mata era el galán cuando yo tenía 13, 15 años. Yo me imagino que eso fue una cosa... No, 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 no. Cuando a mí me dijeron que yo iba a interactuar y que el triángulo amoroso mío era con Carlos Mata y con él y con El Gato Batista, yo decía, con Carlos Mata, pellízqueme, pellízqueme. Entonces, son cosas como que uno dice, ¿yo cómo iba a pensar que algún día, cuando tenía 13 años, viendo esas novelas al aire, se llamaba Cristal? Y todo el mundo me decía, eres igualita, Cristal. Entonces, yo qué iba a pensar que alguna vez Dios me iba a permitir realizar ese sueño y estar grabando una novela con el protagonista de esa novela. Ay, no, 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 no. Además, porque qué peña, Dani, pero además que esa novela fue tan exitosa, tanto que la gente yo creo que en ese momento se va a la pide. Definitivo, total. Lo que pasa es que hay como, volvemos a lo que tú decías, hay como sorpresas que te da la vida. Participas en unas producciones, yo he tenido la fortuna de participar en producciones como Pandillas Guerra y Paz, como Pasión de Gavilanes, como Enamorada, como María Soledad, como Celia, donde también me tocó cantar en Celia. Porque mi personaje era Olga Guillón. De hecho, también la vida me regaló eso, porque mi cantante de salsa preferida de todo el universo pues era Celia, claro. Yo iba y me dejaba empujar donde fue, porque era esa mujer. La viste, la conocí. ¡Claro! ¡Qué maravilla! Imagínate el susto. Un día me llaman y me dicen, Lady, ¿este fin de semana qué vas a hacer? Yo, no, puente, relajada, aquí en la casa, descanso. ¿Te vas con nosotros a grabar comercial a Aruba? ¡Ay, no, qué maravilla! Yo, ¡ah, bueno! ¿Tienes visa? ¡Claro! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, empaque! Cuando voy en el avión, yo escucho al director diciendo, mañana arrancamos la primera cena grabando en el teatro con Celia Cruz. No, que la agarres. No, el sueño, el sueño. Y yo era así, yo era, Diego, ¿estás diciendo la verdad o estás tomando el pelo? Dice, no, mañana a las ocho estamos grabando con Celia. Pero mira, mira que uno llama a las cosas con la mente. Sí. En algún momento mi sueño, por ejemplo, era conocer a Darío Gómez y yo me lo imaginé y un día me lo, tuve la oportunidad de topármelo en un concierto y yo, no, no puede ser. Es impresionante, es impresionante. No, yo me, yo la vi y me descosí, yo, te amo. Y yo le decía de todo. ¡Qué maravilla! Entonces, creo que es la única persona que yo le pedí un autógrafo que lo guardo así con todo mi corazón porque para mí es valiosísima, ella como artista, ¿me entiendes? Me imagino. No, Celia, ni hablemos de Celia porque de ahí mucho que contar. Se nos van tres programas. Definitivamente, su voz, su manera de ser, su nobleza, en fin, eso es muy bonito que lo tengas guardado en tu corazón, que tuviste la oportunidad de conocerla, yo no. Y admiro mucho la música de Celia Cruz, la escucho, pero definitivamente nosotros te admiramos a ti. Gracias a vos. Por ser una artista tan, tan maravillosa, tan bonito, porque se siente esa energía tan bonita contigo. Qué bueno, pero bueno, nosotros venimos a escuchar música de Lady Maria. Así es, es por eso que, a ver, yo quiero escuchar una canción que no es muy viejita, cierto que no, Pateaste la Lonchera. Ah, es del año pasado. Ah, no, oigan, es nueva, entonces vamos a escuchar uno de los éxitos de Lady Noriega, Pateaste la Lonchera. En esta noche, música popular, que es lo que trae nuestra querida Lady Noriega, recordando su trayectoria. Yo quiero que hablemos de esa parte familiar, un poquito de esa parte familiar, como es Lady Noriega en casa. Ay, Dios mío, bendito, yo creo que eso lo diría más fácil mi hijo y mi esposa, pero la misma, lo que pasa es que a ver, yo soy consentidora de mis deshombras, me gusta el fin de semana hacerles calentados, llevárselos a la cama. Ah, no. Me gusta meterme con ellos en la cama, de ridículas. Me gusta estar con ellos compartiendo tiempo, hacer ejercicio, nos vamos a la cancha de básquetbol. Qué rico. Nos metemos en el sauna, en el turco, o sea, como las actividades de descanso del fin de semana. Soy mamá cuidadora, yo vivo en la hogada sobre todo. Pero no sobreprotectora. No, ya lo destete además. Además, ya tiene 14 años. Ya está grande, ya grande. Ya está grandecito, pero de todas maneras, yo sí soy de las que vigilo, reviso, me gusta saber quiénes son los amigos. Eso está muy bien. Me gusta que vayan a la casa, me gusta saber qué los rodea, sin ser asfixiante. Ok. Ahí es cuando decimos que entonces Lady realmente es una mujer muy completa. Porque ser esposa, ser mamá y hacer todo lo que hace, definitivamente es una mujer llena de bala. No, mira, un día mío es bravo, de verdad. Mi manager sufre porque él quisiera que yo me dedicara 100% a la música. Sí. Pero yo le digo, Efra, yo tengo un programa de televisión, salgo del programa corriendo para la empresa de mi esposo a ayudarle con todo lo de mercadeo y publicidad. Salgo a las 5 corriendo a estar con mi hijo dos o tres horas. En la noche me siento en mi computadora adelantar cosas de mi trabajo. O sea, mi vida realmente es trabajo, es cuidar a mi familia, los ensayos con los músicos, ensayos con los bailarines, los fines de semana es visitar pueblos, emisoras. Pues, no, no. ¿Qué trabajo haces? Si a mí me toca hacer algunas cositas, poquitas, y no, no puedo, a mí no me alcanza el día. No alcanza, esa es la palabra, entonces a veces a uno le toca pagar el precio como de más horarios, de más sacrificios, gracias a Dios ellos dos han entendido y de alguna manera se vuelven cómplices de todo esto y me ayudan mucho, pero fácil no es. Bueno y con tanto que hacer Lady, a ver, ¿cómo se define Lady en una sola palabra? ¿Y por qué? Hay muchas, pero tiene que haber una. Persistente. ¿Por qué? Por eso, porque yo no me doy por vencida, o sea, si yo quiero algo, yo hago un plan de trabajo para lograr eso y yo lucho y peleo y le doy y vuelvo y lo hago y si no estoy todavía vuelvo e insisto, o sea, yo creo que cuando me entierren tienen que poner esa palabra. El que quiere algo saca tiempo. La historia era persistente. El que quiere saca tiempo, perdón, pero sí, es verdad, había que decirlo. El que quiere saca tiempo, trabaja, la lucha, comparte con la familia, para todo hay tiempo. Ojo, no se olvide de Dios que también hay que sacar también el tiempito para orar. Y pues yo quería hacerle una pregunta, Lady, porque he estado viendo que estabas en estos momentos en Univision con una telenovela. Sí, acabé de protagonizar cinco documentales con la vida de Jenny Rivera, que aquí en Colombia realmente no la conocimos mucho. Es una cantante chicana, como méxico-americana, pero realmente con una importancia muy grande en el West Coast. Ella murió de forma trágica y me contrataron para interpretar la vida de ella porque sí teníamos como un medio parecido. Ella de pronto era un poquito más trigueña, pero la cara sí teníamos unas líneas muy similares y ya llevamos el quinto documental con la vida de ella. ¿Y qué tal? No, meterte en la vida ajena, o sea, es meterte como en cómo hablaba, cómo actuaba, qué le dolía, qué le pasó, cómo sentía su mundo, su música, cómo se comportaba en los escenarios. Es meterse como en el mundo de alguien que no conoces y que tienes que convencer a la gente de que tú eres ella en ese momento. Y bueno, compartimos la vida de Lady Noriega, su vida artística, su vida como música, como la madre, la esposa, la mujer, en fin, con tantas facetas que tiene esta mujer tan maravillosa que yo pienso, Lady, que si algún día llega a faltar Lady Noriega, alguien tiene que interpretar la vida de esta mujer, que ha vivido tantas cosas, que ha hecho tantas cosas bonitas y que además tiene una energía toda amena, que la explota, que la expresa, qué bonito. Me le va a tocar escribir el libro entonces. Ya me pusieron otra tarea, Dios mío. No, pero qué rico, qué rico que alguien interprete la vida de una mujer tan completa, tan talentosa y bueno, más que todo, que estamos en la época donde hablamos de mujeres empoderadas. Claro, totalmente. Y vamos a hablar en este espacio, en este momentico para contarles a todos ustedes que Lady trae buena producción, una producción que yo creo que les va a encantar a todos y que muchas mujeres se sientan identificadas. Definitivo, definitivo, porque realmente a veces yo siento que lo que yo estoy escribiendo, lo que estoy cantando en un álbum como este, es la vivencia y son los sentimientos y las emociones de muchas mujeres que de pronto se ven reflejadas en uno mismo. Este álbum se llama ¡Ay, dolor! Y tiene 13 canciones, la que lanzamos el año pasado fue Pateaste la lonchera y este año salimos con un nuevo tema de lanzamiento que se llama Me Paro en la Raya. Ese Me Paro en la Raya me causa curiosidad y es que yo digo, yo tengo una relación con una persona hace tantos años y no pasa de ahí. ¡Ay, qué jarte! No, no, Me Paro en la Raya. Me Paro en la Raya, nos toca. Así tiene que ser. Muchachas, nosotras las mujeres, si nosotras no nos queremos, no nos valoramos, no nos damos nuestro sitio, nadie nos lo va a venir a dar. Es verdad. Entonces a veces uno está queriendo a su pareja, compartiendo con él, pero esta persona se siente muy cómoda de noviecito. ¿Y ya? Y llega un momento en que uno tiene que decirle, no, 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 ya no más. O me quiere, o me valora, o me respeta, o déjeme. Si no va a comprar la fruta, no me la mayague, no me la mayague. Es verdad. Déjeme quieta. Que le den a uno la oportunidad de conseguirse a uno a alguien que lo valore. Sí, claro. Que te ofrece las oportunidades. Ese que está ahí, ahí, ese que suele ver. Por allá, por allá. Ese fue la inspiración de esta canción. Ajá. En esa época éramos novios. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 eso la tiene que contar. Ah, dos años, dos años de novio. Se paró en la Raya. Y él muy feliz, gastando tiquetes de aquí para allá, de allá para acá. ¡Equia! Y yo, pero ¿hasta cuándo fue? Muy cachón, por allá muy cachón, oí, que tiquetes, que... Pero nada. Bueno, y entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ah, entonces yo le dije, me paro... Ay, no puedo cantar. Más bien, vean el video. Claro que sí. Así nos despedimos de Lady Noriega en esta entrevista tan bonita, tan especial para todos ustedes en la popular de Telemedellín. Lady, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por hacer parte de la popular. Muchas gracias a ustedes, muchachas divinas. Les tengo que contar que yo tengo un manager, un representante, que me está haciendo ojitos por allá, y que me dice Lady, si quieren contactarte, regálales mi teléfono. Para contrataciones o contactarme es a través de mi representante, Efraín Buitrago. Y el teléfono, yo digo que parece línea caliente. A ver, ¿por qué? 3-13-719-7575. Ah, no, no, no. 3-13-719-7575. Llame ya, llame ya. Lady Noriega hace parte de la popular de Telemedellín, como todos ustedes desde Expo Finca, disfrutando de este ambiente de campo. Nos vamos con Me Paro en la Raya, para que ustedes la vean y sepan por qué Lady Noriega si acaso. Ya tengo el anillo.